Mezclas de 2020 Mezclando en vivo y en directo DJ Chattaboria Ella es una bandolera Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la tienda es caliente y fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consuelo Ella es muy atractiva Sin querer ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya que eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Sin querer ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a aprender Te volví a probar Al control de las mezclas DJ Zeta Maria Poliqui Takatá Poliqui Takatá Poliqui Takatá Poliqui Takatá Poliqui Takatá Poliqui Takatá Si te la saben, canta una conmigo, ponga el corazón De lo que tú quieres, mami De lo que tú quieres, mami A doblar tu vida A doblar tu vida A doblar tu vida A doblar tu vida De lo que tú quieres, mami, romper rodillas Mami dale a movimiento. Rompe rodillas, rompe rodillas, rompe rodillas mami dale a movimiento. Dala movimiento, 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 dala movimiento. Chiquilla, rompe rodillas, si tú eres de Cali pero eres de Barranquilla, si tú eres de México, Argentina, Chile, tú eres de Guadilla, sabes que es chulita mami, mami. Rompe rodillas, en España estamos falsedillas, eso estamos igual, bebé dime, tú estás sacando las costillas, cultivos plantando las semillas, me hace que no crece, me hace todo fue mucho en tus pantorrillas. Dice lo que tú quieres mami, ahora vacilo yo. Rompe rodillas, rompe rodillas, rompe rodillas, rompe rodillas. Oye mami, aquí la que no baile tiene que desalojar la pista. Dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, dale pa' bajo, pa' bajo, dale pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. Dale pa' bajo, 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 pa' bajo. Muchas veces dicen. Baila morena, baila morena, dale moreno que no funo a fuego. Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Una nora sí me hacía falta Que me entieras mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la maldad Dale, baby, no sea mala Por la gente, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Mueve ese booty, mueve ese booty Dame otra botella Pa' ver si me voy bebiendo Se me quita que se siente Llamarla otra vez Dame otra botella Ella está mereciendo De aquí me voy pa' su casa Pa' decirle otra vez Que por su culpación absoluta en mezcla El sello de calidad y perfección absoluta en mezcla Que me la bebo al pecho Por su culpeste en su pecho Y es por eso Que me la bebo al pecho Que me la bebo al pecho Cantinero, momio, tres de vagantín A contarte el día en que la conocí Ella suelta dando cintura Como Shakira me hizo la tortura Bailando para tirar una descarga Y yo buscando un premio abajo de su falda Me atrapó, me enredó, me llevó Me dijo que el diablo era su ángel de la huerta No sé, no sé Si me enamoré Pero no puedo dejarla Ella me tiene en sus gana Dame otra botella Pa' ver si me voy bebiendo Se me quita que se siente Llamarla otra vez Dame otra botella Ella está amaneciendo De aquí me voy pa' su casa Pa' decirle otra vez Que por su culpeste en el pecho Y es por eso Que me la bebo al pecho Boricua, morena, dominicano como vianos Boricua, morena, dominicano como vianos This is what they want They want reggaeton What, what? They want reggaeton Esto lo que quieren Toma reggaeton Yeah, yeah Toma reggaeton You see I know it Get my story, my story I always kick it When I bone shorty I slap culo y listen Soy el Jimmy Estrellas cuando canto lo que dicen Una nalgada en el culo, ella grita You see a boy, he got a rap for his own That me for hard though, same one by your mom Soy el campo, Santiago, Tabato y Ron Allá en Puerto Rico con bocad y limón And this is all that, cream cheese and bagel on it Toma reggaeton, remix, but they go on it Esto es un mofongo, un chimi con nori on it Un reggaeton con Zen Star and Big Mato on it Who's next? Who's next? Who's next? Who's next? Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena De Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena De Macarena De Macarena De Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Pa' arriba y pa' abajo Al control de las mezclas DJ Santamaría DJ Santamaría Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y su traje agua marina Van besos de contrabando Y los demás no caos Un alma y se mete a la fecaña Concedido por el mismo ragatanga El DJ que lo conoce El localino de las 12 Para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y se le Mezclas 2020 Camila Y la pascilla cuando baila Quiere que tanto no la vean I like a pum pum Kia Vengan No Yo quiero ver Como ella lo maneja Me pese pum pum girl Tiene adrenalina Y media la vista Peléame lo que seja I like a pum pum Head Pum pum Head Pum pum Head Pum pum Head I like a pum pum Head I like your boom, boom, girl I like your boom, boom, girl Con palma, yo quiero ver como ella nos maneja Me pesa boom, boom, girl Es una asesina cuando huela, quiere que todo mundo la vea I like your boom, 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 girl Con palma, yo quiero ver como ella nos maneja Me pesa boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, pelea lo que sea I like your boom, boom, girl Con palma, yo quiero ver como ella nos maneja Me pesa boom, 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 girl Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick, man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick, man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want ¡Suscríbete al canal! ¡A gozar! 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 de las mezclas, DJ Santa Maria Yo te di todo mi amor y más y tú no reconoces ni lo que es amar yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con tres personas para ver ahora si una vez que te amaba me arrebentó si una vez que te amaba no sé lo que pensé, estaba loca si una vez que te amaba y que por ti la miraba si una vez que te amaba me voy a ir a ser todo el mundo en la discoteca y una vez que te amaba y una vez que te amaba y una vez que te amaba me arrebentó como una adicción que se siente dulce, tierna y natural pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón me tienes aquí como quieras tú si desplazas a mi soledad me vas atrapando en mi mente estás en mi mente estás palpitando a mil y verte a mi lado en mi necesidad de partir o decir adiós es morir en vida es negarme a mí que mi libertad se termine en pie y sentirte cerca de nuevo saber que te estoy amando tú y de nuevo tú me dejas que naufrague justamente en ti tú mi locura tú me atas a tu cuerpo no me dejas ir tú adherido a ti entre cada todo entre cada célula vives tú todo lo llenas tú que vienes y pasas como un huracán tú total y pleno tú te has vuelto mi fuerza y mi talismal tú silente y sutil entre cada todo entre cada célula vives tú perdón si destrocé tu frío y frágil corazón yo sabía que en lo profundo había amor pero ya es tarde ya la puerta se cerró que fuimos y cruel tal vez es cierto pero qué diablos le puedo hacer no se va a acabar el mundo sabes bien pero volver eso ya no se va a poder si me la ven te fue por tu culpa porque sé que un amor a huevo no resulta y porque según tú de todo yo tenía la culpa y mirando para abajo nomás te pedía disculpas si me la ven te fue por venganza a ver si con un golpe la mula se amansa ya no me importa si me dicen me voy de esta casa haz lo que quieras y si muy maciza te suplico que cumplas tus amenazas al control de las mezclas DJ Santa Maria a partir de ahora le voy a poner punto final a esta racha no es nada divertido ver como el dolor me agacha igual nadie valora el ser buena persona ya perdí la cuenta de las que me abandonan hoy en día hacer las cosas mal es bueno los que mejor amamos cada vez ya somos menos por eso hoy muere tanto detallista por amor y nace otro borracho bueno pa' tomar alcohol hoy en día ser infiel está de moda los buenos sentimientos no más nadie los valora se me fueron las ganas de volver a enamorarme pues no me estoy pensando cuando gana traicionarme hoy muere este muchacho y nace un borracho pensándolo bien ya me están llegando ganas de beber siento algo muy raro y no se por qué que dice señor quiere acompañarme un trago de licor la tarde está bella y lo invito yo hace mucho tiempo no estaba contento como el día de hoy brindemos amigos siéntese conmigo que suene la banda que hoy sobran motivos andar de parranda con trajo y mujeres como nos encanta brindemos compadre aunque ya sea muy tarde ya se acabó la botella quiero que amanezca ya todo me vale que pa' la tristeza tequila y cerveza no creo que me falle brindemos amigos que hoy estoy contento que viva el desmadre yo también te extraño también me desvelo viendo nuestras fotos y videos yo también te pienso cada vez un poco más y tu boca imagino que comienzo a besar de los besos que te di amor ¿a cuál de todos se echas más de menos? aquellos tiernos o los que llevan veneno los inocentes o los que no tenían freno de los besos que te di amor ¿a poco no hay alguno que recuerdes? si tú solita fuiste quien me dio luz verde ahora resulta que hasta la memoria pierdes estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes yo no sé quién pierde más a quién está despedida mi camino es de su vida pero el tuyo es hacia atrás sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó yo no te voy a detener ese fue un trato entre los dos si yo no te hacía feliz dirías adiós si yo no te hacía feliz dirías adiós pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di verás que la felicidad no se compra con dinero más vale un amor sincero que vivir en soledad que se te quita ese orgullo mujer que tienes que tienes de que te sirve vivir entre las flores desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores inorgullosos cuatro meses me voy a estar contigo cuatro meses cuatro meses me voy a estar con otro los otros cuatro agradecido con el destino por ponerte en mi camino tenerte es un honor es un helado cuando me pides que te tome de la mano y me miras con amor y mirarme con alguien más que no seas tú de pensar no me da miedo eres tú mi necesidad eres tú a quien quiero entregar completo mi corazón que se entere la gente que eres tú mi alegría que si hubiera otra vida también te buscaría y si lejos me encuentro siento los labios secos necesito tus besos te has vuelto mi adicción y cada día que pase razones para adorarte por ti me he vuelto loco y no me da pena gritarles me la paso hablando de la suerte que me cargó mi presente mi futuro porque quererte la sentada quien me petó y mirarme con alguien más que no seas tú de pensar en lo me da miedo eres tú mi necesidad eres tú a quien quiero entregar completo mi corazón que se entere la gente que eres tú mi alegría que si hubiera otra vida también te buscaría y si lejos me encuentro siento los labios secos necesito tus besos te has vuelto mi adicción y cada día que pase razones para adorarte por ti me he vuelto loco y no me da pena gritarles me la paso hablando de la suerte que me cargó mi presente mi futuro porque quererte en mí y me siento la gente que tú soñar te quiero te quiero mi amor no te vayas al control de las mezclas BJ Santa Maria amor no me digas adiós no te vayas no dejes que todo se termine así recuerda la vida que un día soñamos recuerda que yo juré hacerte feliz te quiero te quiero mi amor no te vayas no que no ves que yo te necesito aquí te quiero te quiero con toda mi alma te quiero conmigo no te me puedes ir te quiero a ti porque no comenzamos no te vayas te quiero te quiero a ti por favor no me dejes solitar te quiero a ti aquí estoy para toda la vida te quiero a ti te quiero a ti y así ya no se puede cosita te quiero te quiero mi amor no te vayas no que no ves que yo te necesito aquí te quiero te quiero con toda mi alma te quiero conmigo no te me puedes ir te quiero a ti porque no comenzamos de nuevo te quiero a ti por favor no me dejes solitar te quiero a ti un guay es para toda la vida te quiero a ti te quiero a ti un guay un guay un guay un guay un guay